Muy bien, ahora sí, llegó el momento de retomar la agenda, pero del orden local, Alberto, y tenemos que hablar otra vez de un estado de alerta en el transporte. Y cada vez que llega a principios de mes, temblamos todos, ¿no? Más de lo mismo, la UTA dice que va a ir al paro entre lunes o martes. ¿Quiénes irían al paro? Las empresas que no logren pagar el 100%. Hay que decir que hay muchas empresas que pagaron el 100%, ¿no? Yo estuve haciendo un recorrido hoy, Telefónica, hay varias empresas que pagaron. Pero bueno, volvemos a lo mismo. ¿Dónde está el problema? Recién lo decía el Secretario de Transporte de la provincia, porque hablaba de por qué se reducen las frecuencias también. Tiene que ver con esto, ¿no es cierto? O sea, a ver, Nación no envió los subsidios de marzo, de abril, y ahora ya estamos prácticamente en mayo, digamos, no está. Entonces se está pagando los sueldos con los subsidios provinciales. Hay un problema que va cada vez acotándose más, o sea, el problema no es solamente el pago de sueldo. La realidad es que hoy, lo estaba diciendo el mismo Secretario de Transporte, no hay cubierta, no hay cambio de aceite. O sea, el descuido que tiene toda la flota automotor están destruyendo lisa y llanamente el mercado automotor, lamentablemente, ¿no? Y esto es en todo el país, no es un problema de Jujuy, ¿no? Pero claro, en Jujuy ya la UTA tomó la decisión que al cuarto día hábil no están los sueldos pagados, bueno, entran en conflicto. Por ahora es alerta y movilización. Dicen que la alerta y movilización es exclusivamente porque hay elecciones el domingo, no quieren complicar una cuestión como esta, digamos. Pero bueno, la semana que viene va a iniciarse con conflictos con toda seguridad. Me parece que el martes va a haber algunas empresas que ya van a entrar en paro, ¿no? Clarito va a estar, vamos a ver, y como siempre vamos a estar haciendo un seguimiento. Otra vez sopa, usamos como título, porque realmente todos los meses lo mismo, hablamos siempre lo mismo, la misma palabra. Ya cansa un poco y cada vez las soluciones nos llegan. No estamos hablando ni siquiera de pelear por más subsidios, ¿no? Que nos paguen el poco subsidio al interior que hay. No, que paguen lo que corresponde, digamos, por parte de las empresas. Y eso se le sobra, sí. Gracias, Alberto. El domingo, por supuesto, nos vas a estar acompañando en la transmisión especial. Por supuesto que sí, acá estaremos. Muy bien, muchas gracias.